Nosotros hoy estamos sufriendo una grave consecuencia dentro del distrito sanitario, cosa que nunca había sucedido con anticipación. Mira, nosotros hoy estamos siendo, o lo vemos nosotros en nuestra parte, agredido de parte de la dirección del distrito sanitario, exactamente de la directora. Lo vemos como una agresión porque esto nunca se había presentado, esta situación. ¿Cómo es que los cambios bruscamente, sin que nadie se entere, sino que simplemente yo vengo y la directora viene y cambia el personal y nadie está al tanto de lo que está pasando sin justificación alguna? Antes me lo hacían verbán, me pasaban un comunicado y era que se daba el cambio, ahorita no. Entonces nosotros queremos, nosotros aquí no estamos solicitando cambio de directora ni que le corten la cabeza a nadie. Nosotros aquí lo que estamos es solicitando que la directora se siente a hablar con el gremio de enfermería del distrito número 3 y nos dé una explicación de por qué se está dando esta situación. Si ella va a hacer un cambio, tiene que seguir los canales regulares. Nosotros tenemos un personal que nos representa como es la gerente de enfermería a nivel distrital. Nosotros tenemos un gremio de enfermería como es la jefa regional, la licenciada Carmen Torcá, y si no a su vez tenemos a la expresidenta del colegio de enfermeras, cuando son situaciones irregulares muy graves. Pero nosotros queremos que ella se reúna con nosotros. Esto tiene una persecución, los canales regulares no se están siguiendo y las jornadas de vacunación que se están dando hoy en día, las muchachas van a reclamar el porqué de que no aparece el transporte y la respuesta que le da la persona que le responde sanamente le dice, bueno, renuncie. Señores, esos no son los canales regulares. Licenciada, una pregunta.